Lo engrandece mucho, realmente, que le otorga todo el derecho a los jugadores y siempre la responsabilidad final es de los entrenadores. La verdad es que los equipos se comienzan a desarmar por ahí. Yo creo que él tiene esa visión de mucha dignidad frente al deporte que ama. Y eso permite que siempre esté alabando a los jugadores y minimizando su labor sabiendo que es muy importante. El que no hace la cosa con pasión creo que no resulta. Además que se lo ha ganado todo en nuestro país. Esa es. San Paoli se lo ha ganado todo. En Universidad de Chile, Campañón, aquí Campañón, o sea, lo ha ganado todo. Me hizo disfrutar mucho como hincha de la U. Y ahora tenerlo como entrenador es realmente, para mí, que he jugado mucho de equipo y todo, es un lujo. En realidad creo que nunca me había entrenado con tanta intensidad. No porque no quisiera, sino porque el estilo que tiene él es de esa manera. Y de verdad para mí es un placer poder decir ya con 30 años que tengo la posibilidad de ser entrenado por Don Jorge San Paoli. Camilo.